Dios escribió, mas se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. ¡Mexicanos al grito de guerra, en la acero a prestar el brillo, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón!